SEGA Si nacieron en los 80s o principios de los 90s, seguramente recuerdan con muchísimo cariño a Sonic the Hedgehog, aquel erizo azul que nos enamoró antes de protagonizar uno de los peores juegos del 2006. Y detener su propio clon de Mario Kart, bueno, eso después de haberse convertido en un atleta olímpico. Pues resulta que este amado personaje volvió en octubre del 2013, en Sonic Lost World, juego exclusivo para consolas de Nintendo que pretendía regresar al erizo a sus años de gloria. ¿Quieren saber si lo logra? La respuesta cortesma. Sonic Lost World es un club entretenido, visualmente atrapante y con una dificultad aceptable, que tristemente está lleno de pequeñitos problemas que terminan por opacar la mayoría de sus virtudes. Comencemos hablando de la historia. En este juego vemos como Dr. Eggman decide aliarse con los Deadly Six, para así acabar con Sonic desde el mundo perdido conocido como Hexagon, y de paso tomar el control del mundo. Lo que el bigotón profesor no tenía en mente es que eventualmente sería traicionado por estas malignas criaturas, y se vería en la necesidad de aliarse con su archienemigo azul para evitar la destrucción del mundo. Ahora sí, pasemos a lo verdaderamente importante. El gran pecado de esta nueva entrega de Sonic es que no sabe qué tipo de juego quiere ser. Por una parte pretende ser rápido y directo como en los ojos de Genesis, pero por otra, integra elementos en el gameplay como recolección de objetos escondidos, o enemigos que requieren que te detengas para eliminarlos, que provocan que el juego se entorpezca y vaya en contra de sus principios. Fuera de eso, el diseño de niveles parece bueno, hasta que progresas en el juego y te das cuenta que este carece de sentido. Muchos niveles presentan algo nuevo, pero no de una forma en la que provoquen que el gameplay se sienta fresco, ya que el juego no tiene cohesión alguna. Están los clásicos niveles de Sonic en 2D, los nuevos en 3D, otros niveles donde vuelas en el cielo y es muy difícil controlar, unos donde eres una bola de nieve, otros donde Sonic corre en piloto automático y estas secciones de gameplay aparecen y desaparecen a lo largo del juego, por lo que más que hacerte sentir que los desarrolladores pusieron tiempo y esfuerzo en variar el gameplay, te hacen sentir que estás en un extraño popurrí de juegos. Por si esto les parece poco, el juego está lleno de reciclaje, y no de uno ligero y bonito que sirva únicamente para alargar artificialmente el juego. No, aquí apenas vas un poco después de la mitad del juego y ya te encuentras elementos prácticamente iguales a los de los primeros escenarios, dando la sensación de que les faltó tiempo de desarrollo. Fuera de estos detalles, los niveles resultan interesantes, cada uno tiene varias rutas que tomar, y en esas rutas hay escondidos varios objetos, lo que en teoría agrega bastante rejugabilidad al título. El problema con esto es que dudo que haya mucha gente dispuesta a jugar cada nivel más de una vez, y mucho menos a juntar todos los anillos rojos, y menos si consideramos que la recompensa por hacerlo es bastante pobre. En cada zona de Sonic Lost World nos enfrentaremos con los Deathly Six en dos ocasiones. Por desgracia, las peleas con estos personajes son muy poco atractivas, ya que pese a sus particularidades, en su mayoría, únicamente tenemos que esperar a que ellos terminen de atacarnos para lanzarnos en contra de ellos y repetir dicho proceso dos o tres veces, y ya, están muertos. Eso sí, pese a todos sus errores, los controles en Sonic Lost World son impecables. El erizo se controla de maravilla, y cualquier muerte que tengas se sentirá como tu culpa, no como la del juego. Lo que más me llama la atención de esto es que por primera vez, un juego de Sonic tiene botón de correr. ¡Sí! Ahora Sonic no correrá a su máxima velocidad siempre. Eso de seguro para que el jugador se sienta más en control de la situación, y le sea más fácil encontrar todas las rutas y todos los objetos que hay en cada nivel. Miren, les voy a ser sincero. Lo anterior, todos esos elogios que dije, únicamente, únicamente son válidos, si no estamos considerando a los benditos Wisp. Estas pequeñas criaturas funcionan como power-ups, ya las habíamos visto en Sonic Colors, ¿no? Bueno, pues ahora, para aprovechar el novedoso Gamepad del Wii U. Como imaginarán, eso significa que estos poderes se controlan o con la pantalla táctil o con el giroscopio, labor que muchas veces resulta titánica. La pantalla del Wii U también se utiliza para controlar las escenas de bonus, en las cuales tendremos que hacer rebotar a Sonic y Tails en una plataforma, para que rompan unos globos al puro estilo de Arcanog, o dispararlos en un cañón, para conseguir anillos, vidas y animales, los cuales son necesarios para abrir nuevos niveles. Aquí, la pantalla del Gamepad se utiliza de gran manera, ya que únicamente son pequeños bonuses entre nivel y nivel para que te distraigas. Además, es muy fácil controlarlo y las recompensas hacen que valga la pena. Algo que disfruté muchísimo de Sonic Lost World son los dos DLC que tiene disponibles. Estos contenidos descargables se pueden conseguir de forma directa y gratuita desde el iShop, y agregan dos zonas nuevas, una de Yoshi Island y otra de The Legend of Zelda. En realidad, no suma nada relevante al juego, pero ver a Sonic recolectar monedas y patear a Shy Guys, o recorrer con él todo Hyrule para conseguir una pieza de corazón, es algo tan bizarro que resulta hermoso. Sonic Lost World, en definitiva, es un juego con grandes ideas, pero con la desdicha de que no puede concretar ni una. Estamos hablando de un juego entretenido y sólido, que vale la pena checar si es que lo encuentras a un bajo precio, o si quieres rentarlo. Si no, el güeyo tiene muchas mejores opciones para ti. Nos vemos a la próxima.